Bien, entonces, vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Muy bien, jóvenes, entonces vamos a tratar un capítulo también bastante interesante, ¿no? De la trascendencia que tiene este capítulo, ¿no? Que es sobre la herencia. Cuánto de nosotros, ¿no? Hemos observado de repente, pues, rasgos hereditarios, ¿no? Siempre mencionamos de repente, ah, esta enfermedad sucede porque pues es hereditaria, ¿no? Diversas enfermedades que nos acompañan en el entorno familiar, ¿no? Y que de alguna manera somos testigos de esa fuerza hereditaria que trasciende a través de las generaciones, ¿no? Y en esta, en todo caso, pues, esta figura de entrada podemos observar, ¿no? Una sola especie, ¿no? Una sola especie, pero pues con algunos rasgos, ¿no? Bastantes distintos, ¿no? Mi orientador amante de los perros siempre decía de que si viniera un extraterrestre, ¿no? Y pudiera conocer la diversidad de, pues, razas que existen en los caninos, ¿no? Pudiera darle a cada una de las razas, pues, un nombre científico distinto porque conseguiría, pues, identificar diferentes tipos de animales. Sin embargo, pues, vemos de que simplemente, pues, es una sola especie, ¿no? Que proviene en sus genes toda la información genética, pero que basta con alguna pequeña variación en esa información genética para poder nosotros observar, ¿no? Pues, rasgos fenotípicos distintos, ¿no? Por ejemplo, pues, vemos de repente en una raza determinada aquí en un pastor, unas orejas más paradas, ¿no? Un determinado de pelaje muy distinto, ¿no? A diferentes otros, pues, otros tipos de razas que acompañan, ¿no? En esa diversidad, ¿no? Entonces, vamos a abrir este capítulo sobre herencia. Vamos a tratar, en todo caso, aspectos generales en esta oportunidad, ¿no? Para poder, más adelante, hablar sobre las moléculas que están, pues, llevando toda esa carga de información genética a diferentes, ¿no?, generaciones y de esa manera perpetuar la especie, que es finalmente el objetivo, ¿no?, de la reproducción, ¿no? En este caso, pues, el objetivo de la reproducción es perpetuar la especie, ¿no? Bien, entonces, quien ha visto de repente, pues, esta imagen, ¿no?, es un dibujo bastante antiguo, desde Disney, ¿no? Podemos nosotros observar en este dibujo, ¿no?, de la dama y el vagabundo, ¿no?, que esta, pues, esta pareja de perritos, ¿no?, tiene, pues, este grupo, ¿no?, de sus hijos, en este caso, que consiguen, ¿no?, capturar esos genes de la madre, que en este caso es un cocker, ¿no?, y que consigue, en todo caso, pues, transmitir esos rasgos genéticos a su descendencia y siempre también otro rasgo genético relacionado al padre, ¿no?, al padre que tiene, pues, en todo caso, pues, es una raza, digamos, pues, criolla, nosotros le denominamos, ¿no?, una raza no tan específica de estas que han sido, de alguna manera, alteradas y modificadas, ¿no?, bien, y nosotros cuando observamos, en todo caso, pues, algunos personajes conocidos, ¿no?, podemos ver en esos, en esa descendencia, pues, rasgos que han sido transmitidos, ¿no?, por ejemplo, pues, aquí tenemos, ¿no?, al conocido actor Tom Hams y su hijo, ¿no?, cual, pues, estaría heredando el color de los ojos, ¿no?, mucha asimetría con respecto a este lado de los, de los, de la vista, ¿no?, las cejas, podemos ver, pues, algún otro rasgo transmitido, ¿no?, en esa herencia, ¿no? y, ¿por qué no?, de repente, en otro, pues, en otro amigo más, ¿no?, David Bacon y sus hijitos, podemos, pues, claramente, esa transmisión de la herencia, ¿no? Además, ¿no?, no solamente estos rasgos son observables a través de, de un fenotipo, ¿no?, también podemos, nosotros sabemos que eso viene a ser transmitido a través de un genoma que carga toda esa información y que, de alguna manera, se ve alterado, ¿no?, por un entorno, un entorno ambiental, ¿no?, el entorno ambiental de, de esa, de esas personas, ¿no? En este caso, existen algunos, algunos países con una alta incidencia de personas pelirrojas, ¿no? Por ejemplo, pues, en los lugares de Escocia o Irlanda, donde aproximadamente el ocho por ciento son personas con una, con una coloración pelirroja, ¿no?, y esto se debe a que existe, ¿no?, una mutación en un gen, ¿no?, MC1R, que le otorga ese color rojizo, ¿no? Y esto se da, en todo caso, pues, se ha dado a través de millones de años y simplemente lo que han, en todo caso, justificado los científicos es que en estas zonas, ¿no?, como Escocia e Irlanda, son lugares que escasea, ¿no?, la luz solar, ¿no? Entonces, viven mayor tiempo en zonas con una baja incidencia solar y, pues, justamente eso ha sido uno de los motivos por el cual, pues, haya existido, ¿no?, una, una mutación en ese sentido, ¿no? Y también podemos ver, ¿no?, esta característica de tener el cabello de ese color, tener, pues, un rango bastante dominante, ¿no?, un gen bastante dominante, pues, que mismo que el padre, ¿no?, tiene el cabello negro, ¿no?, y la madre un cabello rojo, ¿no?, esto llega a ser transmitido principalmente a las mujeres, ¿no?, a las mujeres vemos en este caso, pues, que todas ellas tienen el color rojizo, ¿no? Se dice que aproximadamente, pues, en el mundo, ¿no?, tenemos alrededor, pues, del 2%, ¿no?, de personas con esta coloración de cabello. Sin embargo, en estas regiones donde hay poca incidencia de luz, ¿no?, son los lugares que tienen mayor, mayor cantidad de personas, ¿no?, con cabello rojo, ¿no? Bien, y, ¿por qué no hablar también de una, pues, de un acto que significó una revolución, ¿no?, científica. Esto, en todo caso, así es, esto ocurrió, ¿no?, con la clonación de una oveja llamada Dolly, ¿no?, esto ocurrió aproximadamente en el año 97, ¿no?, donde se obtuvo el primer mamífero, ¿no?, clonado, a través, pues, de haberle retirado una célula de la ubre, ¿no?, de la mamá de Dolly, ¿no?, y conseguir clonar, en todo caso, trayendo, pues, otra célula, ¿no?, insertándola a esta, y, pues, en este caso, retiraron, ¿no?, retiraron la célula de la ubre, y esta, con toda esta información de la célula de la ubre, que era madura, ¿no?, fue clonada con un óvulo que se retiró, ¿no? Esta, en todo caso, este embrión que se iba formando fue implantado, ¿no?, en una, en una tercera, en una tercera ovejita, ¿no?, que dio, en todo caso, pues, esta, esta Dolly, ¿no?, esta, esta oveja Dolly, ¿no?, esta fue, en todo caso, pues, una técnica que fue ideada por el profesor, doctor Ian Wilmut, ¿no?, que, pues, significó, no solamente un avance científico en el, en el acto de esa, de ese gran salto, no solamente desde el punto de vista de clonar un mamífero, sino que abrió, pues, una, una puerta grande para los procesos de obtención de órganos, de repente, ¿no?, y también, pues, en el, en el caso de la agricultura, ¿no?, para nosotros, en todo, que nos estamos formando dentro de una universidad con visión de agro, ¿no?, esta información con respecto a mejorar o traer rasgos, eh, características genotípicas, fenotípicas, es importante, ¿no?, desde el punto de vista de la agricultura, porque nos, pues, nos permitiría siempre estar a la vanguardia de conseguir, ¿no?, variedades que sean bastante robustas en condiciones de alteración climática, ¿no?, entonces, este tipo de, pues, hallazgos, ¿no?, la, la, el hecho de, pues, de, de generar vida de esa forma, pues, significó un gran salto, ¿no? Bueno, según lo que cuentan, que esta ovejita, ¿no?, murió a los seis años, ¿no?, algunos, eh, en todo caso indican de que llegó a tener algunos problemas, pero que, según lo que he leído, no se debe a nada relacionado a, eh, a los problemas de clonación, sino que tuvo un problema de artritis, pero, eh, en todo caso, ¿no?, llegó a tener hasta tres camadas, me parece, ¿no?, llegó a desarrollarse como cualquier oveja de su edad, ¿no?, de su, de su condición, ¿no?, entonces fue bastante exitoso y a raíz de eso, pues, la clonación, eh, de especies, por ejemplo, de caballos de carrera, que, que saben de que tienen, pues, eh, características especiales, ¿no?, para ganar carreras y ser bastante fuertes, ¿no?, son, pues, objeto de bastante, eh, pues, investigación, ¿no?, ¿sí?, entonces eso es un hallazgo bastante interesante y este es un caso también bastante interesante, ¿no?, eh, es la historia del suboficial, eh, un suboficial canadiense que, eh, se llamaba James Smithon, Smithon, ¿no?, y su perro Trach, ¿no?, este es el perrito y ellos se encuentran en la zona cero, en la zona cero de, eh, de Nueva York, ¿no?, que se llamó debido al atentado del dos mil uno a las Torres Gemelas, ¿no?, entonces él se acercó a esta zona con su perro, un perro, eh, en todo caso, pues, entrenado para la búsqueda de, eh, sobrevivientes después, después del derrumbe de las Torres Gemelas, ¿no?, entonces sabía de las facultades que tenía este perro, ¿no?, y bueno, llegó, pues, a, por lo que leí, pues, a, a, a rescatar a una persona que había estado, pues, con todos los materiales, eh, encima, ¿no?, con el derrumbe encima que había pasado ya más de veintisiete horas en esa situación y el perro llegó a encontrarlo, ¿no? A raíz de, en todo caso, pues, de este proceso de clonación, ¿no?, y me parece que ya era el momento que, que Dolly había fallecido, una universidad abre, ¿no?, el anuncio para la convocatoria, en todo caso, pues, de, de, de que si quieres, ¿no?, clonar, tener a tu amigo de vuelta, ¿no?, así se llamaba, en todo caso, la, la promoción de la universidad, ¿no?, podías, eh, podías pedir una clonación, ¿no?, de tu amigo, ¿no?, de tu amigo fiel, entonces, este oficial, ¿no?, antes de que ya muera su, eh, su perro, ¿no?, aproximadamente en el dos mil nueve, se dio a esta universidad, ¿no?, ganó, en todo caso, pues, esa, ese premio de, eh, clonar, ¿no?, clonar a su, a su perrito, ¿no?, y llegó a tener hasta cinco clones, ¿no?, cinco clones de este track, ¿no?, y entonces, eh, ya con esas características especiales, ¿no?, que tenía, pues, su perro policía, ¿no?, eh, aquí preguntan, ¿cuál es la carrera universitaria que estudia la clonación? Bueno, yo creo que no existe una carrera específica, en todo caso, una especialización que podría estar relacionado con embriología, ¿no?, podría estar relacionado con biología celular, tal vez un biólogo se acercaría más, ¿no?, a, pues, eh, estar más de cerca a toda esa, eh, esa maquinaria, ¿no?, que existe detrás de un laboratorio que realiza clonación, pero no existe una carrera apropiada, por lo que yo he visto, estos trabajos de clonación, de, o de, eh, trabajar con manipulación genética, con ingeniería genética, es un trabajo multidisciplinar, ¿no?, que inclusive pueden entrar físicos, eh, a tallar, de repente, no, a manipular, ¿no?, a saber, de repente, exactamente, pues, eh, el manejo de un microscopio, ¿no?, al detalle, de repente, de las rutas metabólicas, ¿no?, pero conseguiría explicar, de repente, algunos efectos físicos que ocurren en, en los procesos biológicos, ¿no?, inclusive químicos también entran a tallar, ¿no?, entonces existe, pues, un proceso multidisciplinar, ¿no?, pero, como les digo, de repente, más un embriólogo tendría un mayor conocimiento amplio, ¿no?, amplio, pero el detalle siempre relacionado a carreras específicas, ¿no? Sí, bueno, por lo que he leído, en eso de traer al amigo fiel, ¿no?, empezaron, pues, a clonar diferentes, eh, pues, animales de estimación, ¿no?, mascotas, ¿no?, que, 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 justamente, de si esa universidad traer a tu amigo de vuelta, ¿no? Que Dolly tenía en su ADN telómeros más cortos, y por eso tenía problemas. Eh, lo que yo llegué, en todo caso, a revisar, no he visto ese detalle, eh, pero indican de que era un problema de artritis, ¿no?, tal vez, en todo caso, pues, eh, no he leído exactamente un artículo científico, ¿no?, que, eh, que informe ello, tal vez sí, ¿no?, eh, lo que indican fue, eh, era un problema de artritis, ¿no?, en todo caso, habría que conocer, de ver algún artículo científico, ¿no?, algo más fiable para realmente tener, pues, más confianza en la información, ¿no? No digo que no lo sea, de repente sí, eh, existen siempre, eh, personas que, que conocen más sobre este aspecto, ¿no?, que, que justamente detallan, detallarían las causas verdaderas de la muerte, ¿no?, de este, de este primer clon, ¿no?, pero que sí murió y que tuvo, en todo caso, un desarrollo normal hasta los seis años que vivió, sí, ¿no? Muy bien, entonces, eh, en el caso, ¿no?, de la herencia genética, que es lo que nosotros estamos observando en todas estas figuras, ¿no?, es un rasgo biológico que, que tiene, que le da un objetivo a la vida, ¿no? Eh, la propagación del genoma de la especie y una paulatina adaptación, ¿no?, garantiza que esa especie sobreviva, aunque el individuo, madre, en todo caso, eh, perezca, ¿no? Y además, también tenemos que entender, ¿no?, que la herencia va a ser una suma de procesos con características físicas, bioquímicas, morfológicas, ¿no?, que se obtienen de los seres vivos, ¿no?, y que, eh, van a tener que ser transmitidas a sus, eh, a sus descendientes, ¿no? Esa transmisión de información con todos los datos relacionados se encuentran en los genes, ¿no? Los genes, pues son las unidades mínimas de información biológica, ¿qué se encuentran? Estos genes se encuentran en los cromosomas, ¿no?, y son expresados molecularmente en la matriz de la ADN. Vamos a observar, ¿no?, diferentes tipos de herencia, ¿no?, diferentes tipos de herencia. Se conocen, pues, eh, cuatro distintas formas de herencia en la cual estas son transmitidas, ¿no? Una sería dominante, ¿no?, en la cual, pues, los rasgos heredados de muertos, van a demostrar preferencia por manifestarse por estar presente en el fenotipo del individuo, ¿no? Otro sería ya más recesivo, ¿no?, aquellos rasgos heredados que se encuentran presentes en el genoma, pero no dan manifiesto, ¿no? En todo caso, pueden manifestarse cuando no están en presencia de un gen dominante. Vamos a ver algunos ejemplos que, en todo caso, pues, estos genes dominantes o recesivos también van a estar relacionados con la sexualidad de la persona, ¿no? Algunos, pues, genes son recesivos porque se encuentran, ¿no?, en una persona, en una mujer, ¿no?, o en todo caso, en un hombre, determinadas características, ¿no?, de determinados rasgos genéticos, ¿no? Entonces, tenemos herencias, ¿no?, de tipo dominante, de tipo recesivo, ¿no? Codominante, cuando ambos caracteres pueden expresarse al mismo tiempo en una suerte combinatoria sin ningún dominante y otro sea recesivo, ¿no? De repente aquí han visto, pues, estos perros siberianos, ¿no?, que tienen los colores grises y también toca un ojo de color gris y el otro ojo, ¿no?, normal, ¿no? Inclusive también hay gatos, ¿no?, los gatos que también algunos tienen unos colores, un ojo celeste, ¿no?, por ahí el otro ojo normal, ¿no? Entonces, estos, pues, tienen ese tipo, ¿no?, de rasgos codominantes, ¿no? Y algunos que pueden ser intermedios, ¿no?, también llamada dominancia parcial, cuando esto ocurre, cuando el gen dominante no logra manifestarse del todo y lo hace a medias, ¿no?, lo que resulta en una situación intermedia de empate entre los genes manifestado a medias, ¿no? Bien, entonces, aquí tenemos un caso, ¿no?, de hemofilia, que es una enfermedad hereditaria que afecta principalmente en el sexo masculino, ¿no?, que implica el caso de que la persona no tiene, ¿no?, en todo caso, pues, el factor de coagulación de la sangre, ¿no?, y puede, en todo caso, morir, ¿no?, por desangramiento. Cuando nosotros tenemos un corte, ¿no?, automáticamente, pues, en la medida de la edad de la persona, las plaquetas, ¿no?, están, pues, trabajando en ese momento para, pues, generar la coagulación, ¿no?, la cauterización inmunológica y de esa manera, pues, cortar, ¿no?, cortar esa hemorragia, ¿no?, en momentáneo. Pero existen personas que tienen este problema, ¿no?, que es una enfermedad hereditaria, ¿no?, puede, en todo caso, pues, causar, ¿no?, la muerte de la persona, ¿no?, y se dice de que este gen va a estar localizado en el cromosoma X, ¿no?, en el cromosoma X. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso, ¿no?, de una madre portadora, ¿no?, una madre portadora que tiene, ¿no?, este gen de la hemofilia, ¿no?, se casa con una persona, un varón no afectado, ¿no?, una persona no afectada y de ellos puede, en todo caso, manifestar un varón, un hijo varón, ¿no?, este problema o también ser transmitido a, si tienen, pues, una descendencia de una mujer, ¿no?, a una de ellas, ¿no?, puede ser transmitido este problema. Si, en todo caso, la pareja es una, es una pareja no portadora y un varón afectado, pues, y llegan a tener dos hijas, ¿no?, estas hijas son las portadoras de ese problema, ¿no?, y en el caso de juntarse, ¿no?, una pareja, una mujer portadora y un hombre afectado, pues, hay mayor chance de tener, en todo caso, de procrear personas, inclusive mujeres, ¿no?, con este problema de hemofilia y también de la misma forma un hombre, ¿no?, y generar también, pues, una hija portadora de ese problema, ¿no?, entonces, principalmente, el gen responsable va a encontrarse, pues, en la, en el cromosoma X, ¿no?, ¿sí?, entonces, siempre, ¿no?, los cromosomas X siendo bastante, en algunos casos, dominantes, ¿no?, creadores de ese problema, ¿no?, y este problema también que es bastante interesante de ser analizado, ¿no?, que es el problema del daltonismo, ¿no?, que sabemos que son personas que no consiguen distinguir el color rojo, ¿no?, imagínense una persona, este es el espectro de luz visible, ¿no?, ya lo hemos, en todo caso, pues, revisado cuando estábamos estudiando los pigmentos, ¿no?, los pigmentos, entonces, en el espectro de luz visible, ¿no?, tenemos al rojo por un extremo y estas personas daltonicas no consiguen distinguir el color rojo, ¿no?, ven este tono un poco verde, un poco oscuro, ¿no?, imagínense una, un ramo de rosas, ¿no?, pues, la persona que nosotros, en todo caso, que no tenemos ese problema, conseguimos distinguir, ¿no?, el, el tono rojo de, de una, de una rosa común, ¿no?, y las personas con ese problema del daltonismo, ¿no?, no, mire, observen este color bastante marrón, ¿no?, en el caso de otros frutos, ¿no?, no conseguirían, pues, identificar un tomate maduro, ¿no?, muchos productos, pues, en un estado de madurez, tal vez necesitarían, pues, tocar para saber si realmente, pues, está en un momento, ¿no?, de, eh, apto para ser, eh, llevado, ¿no?, consumido, ¿no?, y también, en todo caso, pues, los colores visibles, imagínense el problema para dirigir, ¿no?, para conducir, ¿no?, no consiguen, eh, observar el, la luz roja, ¿no?, en los semáforos, entonces, es un problema bastante serio, y en todo caso, también podemos verlo aquí, ¿no?, por ejemplo, pues, una, un abuelo daltónico con este, con ese problema, ¿no?, se junta con una pareja sana, ¿no?, esto se encuentra en el, en el cromosoma X, este problema, ¿no?, estaría, pues, siendo transmitido, ¿no?, a una madre portadora de ese gen con ese daño, y esta persona se junta con una persona sana, y puede generar, ¿no?, un hijo daltónico. Nuevamente, repetir, ¿no?, esta, esta condición de tener una persona afectada con ese problema, y una hija que esté llevando esa carga genética, ¿no?, ese problema del daltónismo, ¿no? En todo caso, puede ocurrir, ¿no?, que también existan mujeres con ese, con ese problema, ¿no?, y puede, puede, puede en todo caso engendrar un, un hijo, pues, esta pareja, ¿no?, puede engendrar un hijo portador, ¿no?, o en todo caso un hijo que tiene ese problema, un, un hijo daltónico, ¿no?, y si se junta con una madre sana, con una mujer sana, ¿no?, generar, pues, hijos, en todo caso sanos, pero hijas portadoras, ¿no?, hijas portadoras. Entonces, existen, pues, eh, 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 momentos en la cual esos, ese gen se vuelve dominante, llega, pues, a tener, eh, 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 acción sobre, eh, eh, la, la estructura, ¿no?, de, de la, del ojo, y esta persona tiene ese rasgo de no poder distinguir los colores rojos, ¿no? En todo caso creo que existen también alguna empresa, ¿no?, desarrolló unos lentes que le otorgan, ¿no?, esta visión, ¿no?, siendo, usando esos lentes que le otorgan la visión normal, ¿no?, no sé cuánto costaría esos lentes, pero sí los he visto en todo caso en algunos videos, ¿no?, que lo promociono. Y, eh, van a existir, pues, una serie de enfermedades, ¿no?, de transmisión, eh, una, enfermedades genéticas, por ejemplo, pues, eh, por, eh, la fibrosis, ¿no?, la fibrosis es una, es un problema hereditario, ¿no? Eh, tenemos también conocimiento que, por ejemplo, el cáncer, eh, una enfermedad bastante dura, que también, pues, eh, eh, tiene un factor hereditario bastante alto, ¿no?, sobre todo, pues, algunos cánceres, eh, que, que dañan bastante a la mujer, el cáncer de mama, el cáncer uterino, pues, que llega a tener una fuerte incidencia hereditaria, ¿no? Diferentes tipos de enfermedades, pues, que vienen siendo hereditarios, ¿no? Y, en todo caso, ¿no?, la importancia de la herencia, ¿no?, esta es, eh, pues, vital para la existencia, ¿no?, y continuidad de la vida, podría decirse que un rasgo biológico del objetivo de la vida, en todo caso, pues, la propagación del fenómeno de la especie, ¿no?, va a garantizar, eh, la sobrevivencia, ¿no?, de este ser. Además, eh, una de las grandes ventajas de la herencia viene a ser la evolución, ¿no? En todo caso, vamos a abrir un poco más en el último capítulo del curso, ¿no?, este término de evolución, pero que, eh, en todo caso, pues, esta evolución en la medida, ¿no?, que se ha adquirido y exitosa puede transmitirse, ¿no?, a descendencias y significar, ¿no?, una adaptación a el medio donde se encuentre, ¿no?, sin la herencia, ¿no?, la vida estaría impedida del crecimiento en complejidad y de diversificación, ¿no?, y las especies podían aspirar apenas a repetirse en el vacío, ¿no?, sin poder transmitir a nuevas generaciones una memoria genética de la especie. sin la herencia, ¿no?, la reproducción no tiene demasiado sentido, ¿no?, entonces, eh, ¿para qué van a reproducirse algunas especies, ¿no?, si no se va a transmitir esas herencias, esa información, esa carga genética importante, ¿no?, en los, eh, en los padres, ¿no? y esto es un aspecto, en todo caso, pues, bastante y también interesante, ¿no?, de ser explorado, eh, por ejemplo, cuando existen, ¿no?, algunas nuevas especies que han, que son, que se llevan a otra zona que sea distinta, ¿no?, a su desarrollo normal, nosotros vamos a leer, ¿no?, en todo caso, haciendo un análisis de este, de este ser vivo, ¿no?, vamos a encontrar que ese ser vivo que está creciendo en un medio muy distinto, ¿no?, tiende a ajustar sus procesos metabólicos, ¿no?, por ejemplo, pensemos en una, en una planta, ¿no?, en una planta que, eh, si bien es cierto, puede crecer en una concentración, ¿no?, una concentración normal de CO2, hemos pasado, pues, en menos de, de 150 años, de 200 años aproximadamente, de tener una condición de 220 ppm, a tener aproximadamente 400 ppm, ¿no?, ppm partes por millón, ¿no?, de moléculas de CO2, ¿no?, presentes en la atmósfera, entonces, ¿cómo es que la planta en unos aproximadamente 200 años, ¿no?, no ha variado tanto, ¿no?, no ha variado tanto en el sentido, pues, de encontrar, ¿no?, especies nuevas, ¿no?, en todo caso, ¿no?, en algunos rasgos bastantes marcados, ¿no?, como es que sigue, eh, produciendo, eh, determinadas, generando determinadas características conocidas, ¿no?, en este caso, por ejemplo, hablamos, ¿no?, de un proceso de aclimatación, ¿no?, aclimatación que, eh, implica, eh, una, eh, reestructuración, ¿no?, una reestructuración de algunas, eh, rutas metabólicas, ¿no?, que puede, en todo caso, estar, eh, generándose en esa especie, ¿no?, algunas, eh, ajustes que va a generar, ¿no?, debido a un, un ambiente distinto, por ejemplo, pensemos en una persona que habita en la costa, ¿no?, nosotros que, que tenemos, eh, una vida a nivel del mar, ¿no?, eh, costeños, y que de repente nos vamos, ¿no?, subimos a, pues, a ciudades más altas, pensemos en, eh, en Hila, o alguna ciudad, pues, de Puno, o nos vamos más al norte, ¿no?, en una ciudad, pues, bastante alta, digamos, pues, eh, frontera con Ancash y Huánuco, que también son zonas bastante altas, ¿no?, zonas de Puna, y estemos allí, por ejemplo, pues, no sé, 15 días, ¿no?, vamos a conseguir, eh, de repente, pues, de que al inicio nos va a costar bastante caminar, ¿no?, de repente nos vamos a agitar, si de repente encontramos alguna especie de una, de un pequeño monte, ¿no?, vamos a sentir que nos va a faltar el oxígeno, ¿no?, pero al cabo, de repente, de algunos diez días, haciendo ese mismo trajil, ¿no?, eh, vamos a conseguir, pues, pasar sin esos, sin tantos esos, eh, esas situaciones de falta de oxígeno, ¿no?, que teníamos al inicio, ¿no?, y, pues, esto nada más es una especie de aclimatación, ¿no?, una aclimatación fisiológica que nuestro organismo está, eh, realizando, ¿no?, debido a un cambio que ocurre en el entorno, ¿no? Entonces, eh, un proceso de aclimatación también es algo bastante heredado, ¿no?, de esta idea de evolución, ¿no? Seguidamente, después de la aclimatación, nosotros podemos pensar, ¿no?, podemos pensar en una condición de adaptación, ¿no?, adaptación, que ya significa, en todo caso, modificación de patrones, ¿no?, modificación de patrones, rasgos ya más establecidos a determinados ambientes, ¿no?, si de repente, eh, pues, estamos más tiempo, ¿no?, ya conseguimos desarrollarnos como cualquier persona, ¿no?, de repente también nosotros podemos observar, o sea, es algo que yo he observado en mi entorno, ¿no?, muchos de, 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 de las personas extranjeras, ¿no?, que, que viven en, en zonas, eh, temperadas, ¿no?, en zonas bastante, eh, pues, fuertes en temperatura, altas en temperatura, ¿no?, llegan y, bueno, como aquí no tenemos un rango tan frío, ¿no?, digamos que, eh, lo pasan sin ningún problema, ¿no?, un polo simple y, o un polo más grueso y ya, ¿no? Sin embargo, ha pasado algunos años, ¿no?, dos, tres años, ¿no?, estas personas consiguen ya sentir el impacto que tiene un, habitar una ciudad como Lima, ¿no?, que es una ciudad bastante húmeda, ¿no?, entonces esas son algunas, pues, eh, adaptaciones, ¿no?, ya principalmente se aclimató a esa persona y de alguna forma están acentuándose ya las adaptaciones con respecto, ¿no?, a habitar esas zonas, ¿no? Después, en todo caso, ya viene la evolución, ¿no?, que ya son, eh, transmisiones de información genética, pero en millones, millones de años, ¿no?, que ha permitido, pues, la evolución de esa especie o, en todo caso, también una coevolución, ¿no? Bien, entonces, en ese caso, ¿no?, tenemos nosotros información como genotipo y fenotipo, ¿no?, que en el caso, ¿no?, el genoma, eh, viene a ser un marco genético de la especie, ¿no?, eh, parte de la que se mantiene invariable a lo largo de las generaciones, como ocurre en la evolución, ¿no? Eh, se, se produce una variación tan radical y exitosa que da pie a una aparición de una especie. Cada individuo posee una expresión única e irrepetible de dicho genoma, ¿no?, o sea, una información genética total de su organismo que se llamará genotipo, ¿no? Eh, todas las células nucleadas del cuerpo humano poseen un genotipo entero del organismo en su ADN, excepto algunas células como las células sexuales o gametos, también llamadas, ¿no?, que poseen la mitad de la carga genética porque éstas se unen con las células, en todo caso, de, de otra especie, ¿no? Y ya que su propósito es, en todo caso, reproducirse, ¿no?, en ese medio genotipo formado con otro medio genotipo de, de, de un, de otra especie, ¿no?, de otra especie, generando así una fecundación, ¿no?, del óvulo y el espermatozoide. Este genotipo, por otro lado, se materializa en características observables, ¿no?, en las características físicas y perceptibles, de alguna forma también que podemos nosotros cuantificar de alguna forma, ¿no?, y que forman un fenotipo individual, ¿no? Entonces, aquí ya abrimos estos rasgos más resaltantes que son rasgos fenotípicos. Sin embargo, aunque el genotipo es la información genética que rige, en principio, el fenotipo, este último también será determinado por el entorno, ¿no? Entonces, el fenotipo, el resultado del fenotipo es el genotipo más su entorno, el entorno que se desarrolla, ¿no? De este modo, algunas condiciones concretas de cada individuo serán atribuibles a su genotipo, ¿no?, mientras que otras serán producto a una dinámica de cambios propiciadas, ¿no?, entonces aquí, de repente, nosotros podemos tener el ejemplo de alguna especie que desarrolla algunos cambios, ¿no?, en su estructura física para tener más sobrevivencia, ¿no?, y esto podemos observarlo en esos rasgos fenotípicos, ¿no? Por ejemplo, pues, algún cultivo, ¿no?, que comience a desarrollar mayor cutícula, ¿no?, una cutícula mayor debido a que esta especie se está desarrollando en una área que recibe menos cantidad de agua, ¿no? Y al recibir, pues, una menor cantidad de agua, habrá que, pues, de una forma estructura, reestructurar su metabolismo para que ella pueda desarrollar una cutícula gruesa que le impida perder agua a través de las hojas, ¿no? Por eso, entonces, puede desarrollar, debido a esa influencia del entorno, puede desarrollar esa especie vegetal unas hojas más cerosas, ¿no?, más brillosas. Entonces, esto es nada más que, pues, una observación, ¿no?, una observación fenotípica. Y muchas de las plantas realizan estos procesos, ¿no?, estos procesos que en todo caso se denomina también plasticidad fenotípica, ¿no? Tienen automáticamente esa información para reestructurar, ¿no?, en este caso un metabolismo que, pues, consiga incrementar mayor cutícula en las hojas, ¿no? De repente, pues, si está amenazada y esta especie, ¿no?, por algún factor, por algún patógeno, por algún factor biológico, ¿no?, desarrolle otras estructuras, inclusive estructuras mecánicas, recuerde esas estructuras mecánicas. Por ejemplo, pues, una, las plantaciones de estos cereales como la, el maíz, ¿no?, tiene unas hojas que son bastante filosas, ¿no? Quien haya, de repente, percibido estas, estas, estas plantas de maíz, pues, no se le ocurra pasar el dedo por las, por la hoja, ¿no?, porque puede producir cortes, ¿no?, porque tiene bastante sílice. Y este sílice, pues, produce esos cortes, ¿no?, entonces, pues, puede incrementar esa cantidad de sílice, de repente, pues, si se ve atacado, ¿no?, por algún, algún factor biológico. Entonces, es una forma también de responder al entorno, ¿no?, con esas características fenotípicas. Bien, y uno de los ejemplos, que en todo caso, bastante estudiados en, en el caso de, de cómo el entorno influenció en el fenotipo, ¿no?, en el, en el genoma, de alguna forma también, ha sido observado, ¿no?, en las mariposas del abetum, ¿no?, el nombre científico visto en vetularia, ¿no?, que a raíz de, de el cambio, en todo caso, pues, que ocurrieron en las zonas de, de mayor incidencia de fábricas, ¿no?, esto ocurrió en las zonas europeas, en la cual los observadores de mariposas, ¿no?, visualizaban antes de la revolución industrial este tipo de mariposas, ¿no?, pues, de polillas, en todo caso, una coloración bastante, bastante blanca, ¿no?, bastante blanca, y que era, pues, de alguna manera presa también, pues, de, de los, de los agentes que podían, de, de sus enemigos, ¿no?, pero que debido a cambios en el entorno, debido a presencia de mayor fábricas, ¿no?, y el hollín que se desprendía de esas fábricas, ¿no?, de, de la, en todo caso, pues, de la industrialización de esas zonas, ¿no?, estas mariposas comenzaron a oscurecer sus alas, ¿no?, comenzaron, pues, a teñirse de colores más oscuros, más grises, ¿no?, y de esta forma, no solamente eran, pues, ya, digamos, eran menos vulnerables a sus enemigos, sino que también era una forma de sobrevivencia, ¿no?, comenzaron, entonces, a ser más observadas, ¿no?, prácticamente, este tipo de mariposas se perdieron a finales del siglo XVIII, ¿no?, y a inicios del siglo XIX, a mitad del siglo XIX, ya fueron más vistos este tipo de mariposas, ¿no?, mariposas más oscuras, con esas características, ¿no?, y eso es un ejemplo bastante clásico de cómo el entorno, en todo caso, pues, modificó, de alguna manera, el fenotipo, ¿no?, de esta especie, ¿no?, y, y de esa manera, hacer de que, pues, esta pueda perpetuarse, ¿no?, a través de, a través del tiempo, y hoy en día es vista, ¿no?, de esta forma, ¿no?, existían, según dicen, ¿no?, bastantes, en todo caso, pues, existen personas que son bastante fanáticas en conservar, ¿no?, en conservar, ¿no?, una especie de polillas, ¿no?, polillas o mariposas, coleccionadores de mariposas, ¿no?, ellos fueron los que se percataron de ese gran cambio, ¿no?, porque más o menos a inicios ya del siglo XIX, ya no observaban, ¿no?, este tipo de, de mariposas, ¿no?, simplemente ya observaban, pues, este tipo de, de, ya, de colores más oscuros, ¿no?, y que conseguían mimetizarse en el, en el entorno, ¿no?, que eran bastante, en todo caso, pues, oscuros, ¿no?, debido a ese hollín, ¿no?, que, que se emanaba de las fábricas. Bien, entonces, existe, de esta forma, ¿no?, la, la condición de la herencia son procesos muy importantes y muy relacionados a un sinfín de información que está adherido, ¿no?, a los genes, ¿bien? Pero dentro de, de, de toda esta información existe una línea del tiempo, ¿no?, con respecto al conocimiento de los genes y los cromosomas, ¿no?, los genes que se encuentran dentro de los cromosomas. Entonces, digamos que esta sería una línea de tiempo, ¿no?, en la cual nosotros podemos ver en 1865, ¿no?, el descubrimiento de las pequeñas unidades de herencia. Estamos hablando de los trabajos del monje, ¿no?, Gregorio Mendel, ¿no?, Gregorio Mendel, ¿no?, que, que finalmente, pues, consiguió explicar las leyes de Mendel, ¿no? Eso lo vamos a ver en todo caso, pues, pues, más adelante, ¿no?, con esa información correspondiente al, al diagnóstico que él dejó, ¿no?, y a su legado que él transmitió. Por 1880, se descubrió informaciones correspondientes a los cromosomas, ¿no?, a inicios del siglo XX, se detalló el descubrimiento de los cromosomas homólogos, ¿no?, existió después la información del descubrimiento de entrecruzamientos, ¿no? Además, también, pues, con los trabajos correspondientes de, de las moscas de las frutas, ¿no?, se descubren que los genes pueden mapearse y ordenarse a lo largo de los cromosomas, ¿no?, y en 1953, el descubrimiento de la estructura del ADN, ¿no?, por Watson y Crick, ¿no?, el cual describieron la doble hélice, ¿no?, que realizaba, ¿no?, que realizaba esta molécula de DNA, ¿no?, y que generaron toda una revolución también en ese momento, ¿no?, previamente, el descubrimiento del DNA como material genético estaría, en todo caso, predeciendo al descubrimiento de la estructura del ADN, ¿no? Bien, entonces, creo que estamos quedándonos por aquí, ¿sí?, con respecto a la línea del tiempo que, que desarrolla diferentes conocimientos con respecto a, a los, a la información de esta molécula de ADN y los genes, ¿no? Bueno, no sé si tienen ustedes alguna pregunta, alguna duda, jóvenes. Bueno, bien. 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 Eh, solo para indicarles, entonces, nos estamos quedando con respecto a la información general, ¿sí?, con respecto a la información general, ¿sí?, con respecto a la información general, ¿sí?, y con respecto a la información general. este tema de herencia y esta información, una información en todo caso pues inicial introductoria de este capítulo, ¿no? Muy bien, solo para indicarles que ya se encuentra en su aula virtual, ¿no? ¿No? Ya se encuentra pues el cuestionario número cinco que ya cargué. Correcto, revisen por favor. Bien, la tarea cinco que ya está en todo caso pues dentro de la plataforma y para ustedes la entrega, en todo caso es el día 18 de diciembre. de julio, ¿correcto? ¿Correcto? Sí, es el 18 de julio. Bien, todavía van a tener aparte una tarea más que había proyectado hacer seis tareas, entonces, bueno, iba a extender un poco más la fecha, pero debido a que van a tener otra tarea más, entonces mejor lo dejo allí para que no se les acumule, ¿no? en las tareas para el final. ¿El BPTN está en la plataforma? Sí, recién lo voy a subir, ¿no? Vamos a abordar este tema de los cromosomas, en todo caso en la clase siguiente, ¿no? Esta sí es solamente una clase introductoria, en la clase siguiente hacemos, bueno, informaciones sobre estas macromoléculas, ¿no? Vamos a hablar de los cromosomas, ADN, ADN, ARN, ¿no? Bien, jóvenes. Entonces, nos estamos encontrando, si no hay ninguna otra consulta, duda, al término de la clase subo esta información del tema de herencia. Profesora, dijo que dejaría dos tareas. La cinco, que ya está en su aula virtual, y la siguiente la subo, me parece, de cada dos semanas. Ok, van a ser seis. Sí, van a ser seis, ¿no? Van a ser, están en la quinta, ya entregaron la cuatro. Ahora bien, tienen la quinta. De cada dos semanas, subo la, subo la seis. Bien, chicos, entonces, cuídense bastante, y nos estamos encontrando en la siguiente clase. Bien, muy buenas, muy buenas tardes. Gracias, profesora, gracias, buenas tardes. Gracias, todos, cuídense. Gracias, profesora. Gracias, profesora. Gracias.